Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual. Un actor muy conocido, después de algún tiempo, cree que ahora es el momento de decir cuál es su preferencia entre hombres y mujeres. Él al principio dice que nunca lo comentó porque no le pareció significativo. Pero el primer paso es amar y aceptarlos. Y resulta que a mí me faltaba un poquito. Él dice que este no lo ve como que si estuviese saliendo del clóset ahorita, pues desde hace 20 años había salido. Y su familia ya lo sabía, al igual que sus compañeros de trabajo, amigos, y que él se lo contaba todo el que conociera. Siento que soy una salida del clóset porque mi familia maravillosa sabe, son los mejores seres del mundo. Roberto asegura tener una pareja muy especial, que es una persona súper hermosa, súper linda, y que llevan añitos en una relación fantástica y extraordinaria. Además de tener una relación súper genial. Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo 7 años, enamoradísimo. Él está muy emocionado y se siente muy completo en estos momentos con la familia que ha creado junto a su nueva pareja. Él antes se refería a su pareja como un amigo, pero que ya no volverá a describirlo así, si no lo presentará como su novio. Les doy esa alegría también, les comparto esa alegría también, de que tengo una familia increíble. Roberto Manrique reveló que lleva 7 años en una relación estable con otro hombre. Este noviazgo lo había mantenido oculto durante toda su carrera. Roberto confesó en un video de casi 9 minutos en su cuenta de Instagram, que después de sentirse raro consigo mismo y varias semanas de meditación, decidió darse esta noticia. Con un conmovedor mensaje, Roberto detalló que su confesión está dirigida a él mismo cuando era niño, al pequeño Roberto. Según cuenta, creció en un mundo donde no se sentía que encajaba por estar atraído y querer estar con hombres. El actor contó que la razón por la que no decía nada era porque sentía que era limitado por su falta de amor propio y esta ausencia de cariño surgía por el señalamiento que sentía. No me terminaba de amar, así lo comentó en el video. Como había dicho, ya personas muy cercanas a él sabían que Roberto había salido del clóset, sino que es una redención consigo mismo con ese pequeñito Roberto. El artista contó que actualmente vive en una sociedad que señala a todos por todo. Recordó los momentos en los que ocultó quién era en realidad y el silencio que guardó por años para ocultar su más grande secreto. Finalmente, contó que cuando le dijo a su padre la verdad, sintió su preocupación, pues según contó, su papá tenía en mente que las personas que suelen salir del clóset y buscar parejas no son felices, pero Roberto hasta el final le dijo a su papá que no se preocupara, pues era feliz con su pareja. Si te gustó el video dale like, si es primera vez que pasas por acá, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas del contenido que subimos todos los días de tus famosos favoritos y búscanos y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final, nos vemos pronto.